Era un adolescente con un futuro brillante por delante. Desafortunadamente, en un momento impetuoso, tomó la decisión precipitada de poner fin a su vida. Así confirmaba la familia el suicidio de una de las estrellas juveniles del momento, Kylia Posey, la joven que encontró la fama cuando era una niña en un popular programa del que su rostro se convirtió en un GIF. La serie que sigue a familias de niños que compartieron en concursos de belleza durante siete temporadas de 2009 a 2013. No tengo palabras ni pensamientos, una hermosa niña se fue, dijo la familia pidiendo respeto por este difícil momento. Kylia buscaba alternar su carrera como actriz con algunas actividades en la industria de la aviación. El año pasado Kylia obtuvo en Miss Washington Team USA y obtuvo un premio especial este año 2022. Con 16 años de edad, buscaba la revancha pero no ganó. Kylia Posey, la joven que encontró la fama cuando era una de las estrellas juveniles del momento. ¿Por qué no aceptaste? ¿Cuál fue el principal motivo? Las líneas del guión no me convencían, no dejaban a Juan Gabriel en una posición muy buena que digamos. Y la verdad es que yo siempre voy a defender esa parte. Si alguien lo hizo más, si otros lo hicieron, pues no importa, ya cada quien es su criterio. Esa es la manera de poder, de alguna manera u otra, demostrar cuánta admiración le tenían al señor Juan Gabriel. ¿Trataron de ridiculizarlo en el guión? ¿Trataron de ridiculizarlo? Quizá no de ridiculizarlo, pero sí el tema, de acuerdo al guión que yo vi, no lo dejaba en una buena posición parado con Gerardo Fernández y en este caso con el señor Vicente Fernández. En vez de todos los hijos de Juan Gabriel, hay uno en específico que es Luis Alberto, que el físico, la voz es muy similar a la de su papá. ¿Me invitarías a colaborar contigo? A lo mejor en un sencillo, porque él también está haciendo su carrera independientemente, ¿no? Sí, yo creo que también es cuestión de ver el criterio de él hacia dónde quiere llegar, porque él tiene que tener bien presente qué es lo que quiere hacer en su carrera. Yo estoy siempre dispuesto a apoyar y a tener a todas las personas que quieran participar en el concierto, siempre y cuando sea en gran homenaje a nuestro querido Juan Gabriel y pues con mucho gusto lo podríamos hacer. Me encantó, me encantó, me encantó Eiza, es una niña que conozco desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos en la telenovela, conozco a su mamá porque hacíamos los desfiles juntos y la verdad es que Glenda ha sido una parte esencial para el crecimiento de Eiza y me da mucho gusto porque yo la he vestido muchas veces y entonces me da mucho gusto que ahora esté en las grandes ligas, sobre todo en el Met Gala, que ya me tocó a mí estar con Thalía, ahora le tocó a ella, pues ojalá que pronto podamos hacer algo juntos. ¿Coblina Rubio? Sí, claro, por supuesto, está en un momento complicado, pero pues siempre tiene mi solidaridad, hemos trabajado juntos también y me da mucho gusto. Me da mucha pena lo que está pasando, pero bueno, son cosas que pasan en la vida y que hay que seguir adelante. ¿Has ido a hablar con su hermano o con alguien que está pidiendo que venga a su casa? Con su hermano no, pero estoy cerca de la gente que trabaja con ella y bueno, cuando tengo tiempo de enviarle un mensaje, de tener contacto con ella, por supuesto que también. ¿Pero el pronóstico como para los fans? No sé, la verdad no puedo hablarles de algo que no sé, ojalá que esté todo bien, es mi mejor deseo y esperamos que con las oraciones se abra todo adelante rápido. Ya no hemos sabido nada de ella, no sé si tú estás en México, acaba de llegar, acaba de llegar hasta el México, siempre estoy en contacto con ella, nos hablamos para lo de su programa, le doy tips, siempre estoy en contacto, somos amigos también de hace mucho, la situación nos ha distanciado un poco, muchas veces no quieres, que no convivas con sus pensamientos, no quiere decir que no los apoyes, no, hay que respetar cada pensamiento y calidad de cada quien. ¿Todo bien todo el pensamiento, aquí ya no sé, ya ha podido haber asumido? No, no, todavía eso no se logra, pero no perdemos la pena, se logra. Yo soy adicta a otras cosas, pero las cirugías no, porque realmente se especuló muchísimo de que yo me había hecho 500 mil cirugías y lo único que me puse fue el labio y subí 10 libras, entre que la gente habla de más, pero yo respeto, porque cada quien tiene una percepción diferente de lo que ves, si hay un punto de comparación, si tú me has visto rubia, sin labios, en novelas, sin proyectos, pues claro, vas a tener el punto de comparación, pero el que no conoce mi pasado, pues igual y no se ha quejado. ¿En qué momento marcar un límite con el polinario polímero en tus labios? No, no, para nada, se llama hialurónico, se llama. ¿En qué momento marcar un límite? Es decir, sabes que ya cuando se me siento bien, sí. Bueno, pero en el momento no he marcado límites, yo soy una mujer que no tiene límites, la verdad. Yo, mientras me guste lo que hago, yo no ofendo a nadie con esto, ni maltrato, ni estoy obviamente diciéndole acépteme. Con esta situación que están viviendo las mujeres, ¿has vivido tú algo similar, algún tipo de acoso, persecución por alguna persona que vaya a ser? No, no, no la he vivido, pero es muy triste. O sea, realmente es súper triste. Yo le pediría a las mujeres que se cuiden, que ya no hay que confiar mucho. O sea, me ha pasado otro tipo de cosa, pero que cada cosa tiene que traer un aprendizaje. Vamos a cuidarnos más. Y entre mujeres, no puede ser que entre nosotras mismas nos estemos arrancando los pelos y nos estemos arañando la espalda cuando debemos estar juntas. Sobre todo en esto que es súper importante y alzar la voz. No agarrar las redes sociales nada más para juzgar y señalar, sino para que hagamos un movimiento realmente feminista de realmente lo que es importante. Gracias.